Bienvenido a un momento especial con la casa de Mickey Mouse de Disney Junior. La abuelita de Pete se ha quedado atrapada. Vaya hora de comer más movidita. ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita necesita ayuda! Retuertas, chicos. ¿Habéis visto este cañón? Está lleno de rocas con distintas formas. Eso significa que este es el cañón de las formas. ¡Eh! La abuelita estaba escalando una de esas rocas rectangulares cuando se ha quedado atrapada. ¿Nos ayudas a encontrar una roca de forma rectangular? ¡Sabía que podía contar contigo! ¿Eso es un rectángulo? ¡No! ¡Es un triángulo! ¿Esos son rectángulos? ¡No! ¡Son círculos! ¿Qué me decís de...? ¡Exacto! ¡Esa roca es un rectángulo! ¡Para el camión, Goofy! ¡Oh! ¡Ahí está mi doncella en apuros! ¡Hola, abuelita! ¡Oh, hola! ¡Ahí estás, Piti! ¡Estoy en un pequeño lío, cielo! ¡No consigo encontrar ningún punto de apoyo! ¡Tú aguanta, abuelita! ¡Mis amigos te salvarán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué buen nieto es! ¡Oh! ¡Por todos mis crampones! ¡Vaya casualidad! ¡Esta cornisa está empezando a desmoronarse! ¡Esto sí que se lleva a la guinda! ¡Oh! ¡Sí que se lleva a la guinda! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡¿Qué vamos a hacer?! Cuando estés en un berenjenal, Pete, come berenjenas. Digo, pide una Mickey herramienta. ¡Venga, grita todos! ¡Toodles! ¡Toodles! Parece que lo único que nos queda es la masa de galleta de coco extra grande. Podemos ponerla debajo de tu abuela para que caiga sobre la masa esponjosa. ¡Hemos usado todas las Mickey herramientas! ¡Sí, sí, súper pimienta! ¡Estamos aquí para ayudarte, abuelita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y justo a tiempo, querido Pete! ¡Anda, padre! ¡Yahú! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¿Estás bien? ¡Oh, sí, estoy bien, querido! ¡Sana y salva y... ¡Oh! ¡Y huelo muchísimo a coco! ¡Oh, gracias a todos por ayudarme! Una especial alfabeto extra grande llena de verduritas, desde espárragos hasta repollo, digo, calabacín. Justo como la pidió la abuelita. Eso significa que hay de sobra para todo el mundo. ¿Os apuntáis a un picnic de pizza, chicos? ¡Y tanto! ¡Suena delicioso! ¡Bravo! La abuelita de Pete se ha salvado y ha llegado a tiempo de comer la pizza. Sigue disfrutando de más momentos especiales y recuerda que puedes ver la casa de Mickey Mouse en Disney Junior. ¡Gracias! ¡Gracias!